Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin querer Y despejadamente me veo tan diferente La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Todo era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti Su miedo desespera que alarte llega El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Todo era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo me espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo me espera de verte llegar Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti ¡Gracias!